¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de Qué Padre? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Quiero comentarles que estoy aquí en la puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, lugar en donde dará inicio el tradicional y gran desfile Día de Muertos, Ciudad de México 2023. Como podrán darse cuenta en esta ocasión, Paseo de la Reforma será el escenario principal para llevar a cabo esta gran tradición en la capital cultural de América. En este punto dará inicio esta actividad, de acuerdo a lo que nos han comentado, será a las 3 de la tarde. Ya muchos medios de comunicación se dieron cita en el lugar para poder transmitir esta gran celebración, repito, esta gran tradición. Hay medios de comunicación, tanto de revistas como de radio y televisión, para cubrir este evento, que repito, dará inicio a las 3 de la tarde. Esta actividad forma parte del gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura Capitalina. Quienes deseen ser parte de este evento, lo único que tienen que hacer es acercarse a alguno de los puntos que está aquí sobre Paseo de la Reforma, puede ser, repito, muy cerca de la Puerta de los Leones, la Diana la Cazadora, el Ángel de la Independencia, ahora la Glorieta de la Huehuete. En fin, en fin, pueden hacer suya esta actividad desde diversos puntos de la Avenida Paseo de la Reforma, la histórica Paseo de la Reforma. Acérquense con la familia, con los niños, tomen sus precauciones, si piensan llegar a este punto, háganse acompañar de algún paraguas, de alguna gorra, de algunos bloqueadores, porque sí se sienten un poco los rayos del sol. Así es que consideren todo esto y vénganse a esta gran fiesta, de gran tradición, que se celebra en la Capital Cultural de América. Por supuesto, la cooperación de los amigos voluntarios siempre es indispensable. Voy a acercarme con ellos a ver si se quieren platicar conmigo. Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Cuéntenme, ¿cuál va a ser su función en este gran desfile? Pues es este, por tener los banderines. De las comparsas. De las comparsas. Que los banderines, en esta ocasión, los de ustedes, ¿qué dicen? ¿Me lo muestras? ¡Ah, mira qué padre! O sea, que ustedes van a acompañar a los amigos de la danza tradicional con parza ciudadana. Sí. Oigan, pues muchísimas felicidades. ¿Y cómo es que recibieron la invitación para formar parte de esta actividad? Nosotros somos de la Secretaría de Cultura, somos promotores culturales. Entonces, bueno, este es por el motivo por el cual estamos aquí. Oigan, qué bonita actividad es la que realiza, o actividades que realiza la Secretaría de Cultura, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues el desfile tradicional del Día de Muertos, que ya se ha convertido en toda una fiesta popular y que muchos podemos disfrutar y de forma gratuita. Pues yo les deseo muchísimo, muchísimo éxito. Ojalá hayan traído un poco de agua, porque el sol va a estar muy cruel. Los despedimos, ¿vale? Abrazote a todas, a todos. Como ven, aquí ya las personas están casi, casi listas para comenzar el recorrido. Ojalá me permitan acercarme al público. Yo no sé si pueda, pero bueno, ya lo estoy haciendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para disfrutar de este gran festival, de este gran desfile? Ya. Cuéntame, amigo, ¿tú de dónde vienes? ¿Cómo estás? Whisky Lucan. ¿Desde Whisky Lucan? ¿Y a qué hora llegaste para poder lograr estar en este punto? 9 y media de la mañana. 9 y 30. ¿Y de quién te haces acompañar? Con mi hijo, no. Nada más con tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Emiliano. ¿Emiliano? ¿Ya estás listo para ver este gran desfile? Qué padre, qué buena onda. ¿Alguien más de ustedes quiere compartirme de dónde vienen? De Vietnam. ¿De dónde? De Vietnam. Vietnam. ¿Cómo crees? ¿Estás aquí en la Ciudad de México de vacaciones o únicamente estás aquí para disfrutar las fiestas del Día de Muertos? Hola. Excelente. Oye, pues que te la pases muy bien. ¿Quién te caracterizó? ¿Quién te pintó? Mira, te va espectacular. En español. No, no, no. Ok, ok, perfecto. Es su familiar. No, no, es su familiar. Se conocieron aquí toda la onda. ¿Ustedes de dónde vienen? Estamos aquí del DF. ¿De qué parte de la ciudad? De Álvaro Obregón. ¿Y de qué colonia de Álvaro Obregón? De Álvaro Obregón. Ah, pues muchísimas felicidades, que disfruten esta actividad. Por acá hay otros amigos que sí tomaron las precauciones necesarias y traen hasta la gorra y toda la onda. Cuéntenos, ¿de dónde vienen? Mesa. 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 Excelente, excelente. ¿Es la primera vez que vienen o ya han asistido en destinos anteriores? Es la segunda vez que venimos. ¿La segunda vez? ¿La primera vez? ¿Hace cuánto fue? Pues ya tiene mucho tiempo. ¿Sí? Oye, pues de verdad que se diviertan, que disfruten esta gran tradición, porque prácticamente con esta actividad concluyen las actividades del Día de Muertos. ¿De aquel lado? ¿Quién nos quiere saludar? Hola, hola. Hola, señora. ¿Cómo está? Hola, bien. ¿De dónde viene usted? De Huizquiluca. Ay, de aquí a la vuelta. De aquí a la vuelta. ¿Desde a qué hora salió de su casa? De las nueve de la mañana. Desde muy temprano. Oigan, y traen agua, traen algún sándwich, traen algo. Sí, sí, tenemos que parar, laemos nietecitos. Por los bebés y sobre todo que la fiesta va a concluir en el Zócaro de la Ciudad de México con la presentación de unos grandes artistas. Ojalá que tengan la energía para disfrutar todas estas horas que tendrá el desfile, ¿vale? Gracias. Un abrazo y disfruten esta actividad. Pues vean, aquí la gente está bien comportada y están listos para disfrutar la actividad, ¿o no? Sí. Usted cuéntanos, ¿de dónde viene? De aquí, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, ¿de qué alcaldía? Iztapalapa. Iztapalapa. ¿Está cerca, no? Más o menos. Iztapalapa, cuna de muchos artistas, oiga. ¿Verdad? ¿No recuerda usted, por ejemplo, a Los Ángeles, a todos? No, ¿cómo no? Y allá de su región, ¿no? Fuimos a su concierto que dio la Clara Brugada. Ah, súper, súper. Oiga, ¿y qué canción, qué tema es el que recuerda más de esta agrupación? 17 años. ¿Y se sabe un pedacito de la canción? Venga, a ver. No. Sí, más o menos va así. Y es callada, tímida y inocente. Y tiene la mirada. Le tomo la mano. Me siento algo así. Súper, súper, muchísimas gracias. De este lado, ¿qué tal, cómo están? Ya está fuerte el sol, ¿verdad? Oigan, ¿ustedes amigos de dónde vienen? De Chicago. Fuerte, háblame fuerte. De Chicago. De Chicago. Coincidió la festividad. Estaba programado llegar aquí a este día de mortes aquí. Sí, de eso, venimos. Ah, excelente, excelente. ¿Qué tal, les ha gustado toda la actividad que se llevó a cabo en los panteones, en las plazas públicas? Muy precioso, muy bonito, reconectar aquí con las raíces y aprender más de nuestra cultura médica. Súper, súper. ¿Están aquí con la familia o en algún hotel? Nosotros dos. O sea que están hospedados en la ciudad de México, en un hotel. ¿Dónde están? ¿Por aquí, por Reforma o por dónde? No, estamos en Coyacán. Excelente, ¿y cuándo se regresan a su país de origen? Pues ya, quizás ya nunca. ¿Ya se quedan? Perfecto, pues entonces ahora están pendientes de la tradicional fiesta de posadas y de diciembre y todo lo que viene, porque la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México siempre tiene opciones para que disfruten en compañía de la familia. Muchas gracias, amigos. De este lado, ¿qué tal, cómo están? Muy bien, felices. ¡Vámonos! Cuéntenme, ¿ustedes de dónde vienen? Ah, va. De Italia. De Italia. Pero a ver, es sorprendente. Yo pensé encontrarme a más gente de las alcaldías, pero no las cifras, me están dando otra información. Hay mucha gente que está viniendo de lados internacionales y de verdad eso es muy sorprendente y muy satisfactorio para nuestras costumbres. Y a ver, cuéntame por qué vienes desde allá o eres mexicano. A ver, cuéntame, cuéntame la historia. Tradúntale. No, no, entendi, pero no sé cómo decirlo en español. Exacto. Vamos a tratar de entendernos. Eravamos curiosos y volvamos, somos curiosos, si dice curiosos, curiosos y volvamos ver esta festa. Excelente, excelente pues que la disfruten. ¿Y qué tal la comida mexicana? Muy bonita. Muy bonita, muy bonita. ¿O extraña las pastas y las pizzas? No, la pasta y la pizza. L'italiano no mangia pasta y pizza fuera de Italia. Ok, 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 ok. Solo en Italia. Yo aquí les comiendo las hamburguesas, los tacos y el picante. Aquí, aquí mangamos tacos, el sol. Una grande, el pozole, el bol. La pasta solo en Italia. ¿A poco no nuestra gastronomía es espectacular? Sí, osa. Excelente, pues que se diviertan. Oigan, pues qué padre me da. Mira qué hojasos tienen por allá. ¿Cómo te llamas, amigo? Karim. ¿Karim? Karim. ¿De dónde vienes? De acá, de la Ciudad de México. ¿De qué parte de la Ciudad de México? De Coltémoc. Ah, pues muy cerca, ¿no? Sí. ¿Es la primera vez que vienes al desfile? No, ya son varios años los que... ¿Aproximadamente cuántos? Cinco años. Ah, pues muy buenos, ¿no? Qué padre, pues me da gusto que hagan suyas estas actividades. Yo les sugiero que escuchen Luces de la Ciudad, que es nuestro espacio en la hora nacional. Siempre tenemos ofertas que comentarles, obsequios, regalos. Así es que todos los domingos a las 10.30 de la noche. ¿Perfecto? Sí. Vale, pues yo me voy a escribir con estas imágenes. Regresaré más tarde. Haré recorrido hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Porque la fiesta se va a poner sensacional. Gracias, amigos. Qué padre actitud de nuestros amigos, de los ciudadanos, ciudadanas. Que forman parte de la Capital Cultural de América. Y bueno, prácticamente voy a despedir estas imágenes. Yo regreso en un momento más para que ustedes tengan una idea a través de la página de lo que será esta fiesta del desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México 2023. Mi nombre es Sergio Medina. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y no me despido. Nos vemos en unos momentos más.